El Chelsea es campeón de la UEFA Champions League y te mostraré algunos datos que no conocías de la final. Esta será la octava final de UEFA Champions League entre rivales de un mismo país. Y en este 2021 habrá la octava con el duelo entre Manchester City y Chelsea. De las ocho finales jugadas hasta la fecha, cuatro fueron ganadas por el equipo que terminó más alto que su rival en la Liga y otras cuatro fueron vencidas por el conjunto que acabó por detrás de su rival en la Liga. Ahora, Thomas Tuchel impuso un nuevo récord en la Champions. Se convirtió en el primer técnico en llegar en años consecutivos a la final del torneo con equipos distintos el año. Pasado lo hizo con el PSG. Esta es la tercera final consecutiva de la Champions que cuenta con equipo debutante. En el 2019 estuvo el Tottenham y el año pasado el PSG y en ninguna de las dos ocasiones previas. El equipo que llegó por primera vez a esta fase ganó el torneo. Manchester City es el noveno equipo inglés diferente en alcanzar una final. Junto con Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest y Tottenham. Ambos clubes sellaron su pase a la final de la Liga de Campeones con cuatro goles en contra. Una cifra espectacular. Por tercera vez consecutiva la final se lo lleva el equipo de un técnico alemán hace dos años ocurrió con Jürgen Klopp con Liverpool. El año pasado Hansi y Flick lo consiguió con el Bayern y ahora en esta ocasión le tocó a Thomas Tuchel. Han sido ya siete finales desde la última vez que un equipo debutante en la final se corona. La racha comenzó en el 2000 donde Valencia perdió y dos años después el Bayern Leverkusen. Ambos contra el Real Madrid. En el 2004 Mónaco perdió ante el Porto y en el 2008 Chelsea. Versus el Manchester United y las últimas finales como lo mencioné antes el Tottenham. Ante Liverpool y el PSG versus Bayern Múnich. Y la final actual del City en contra de Chelsea. El último debutante en ganar fue Borussia Dortmund en 1997 ganándole a la Juventus. Christian Pulisic es el primer jugador estadounidense en jugar una final y el segundo en ganarla detrás de Jovan Kirovski campeón en 1997. Y con este dato serían 10 futbolistas de la CONCACAF campeones de la Champions. El portero del Chelsea Eduard Mendy igualó con 9. El récord de porterías en 0 en una sola temporada de Champions. Los anteriores habían sido Keylor Navas en el 2016. Y Santiago Cañizares en el 2000. Los anteriores habían sido Keylor Navas en el 2016.